Ponle un plus a tu vida con el nuevo Tinaco Plus de Rotoplast, ahora más fácil de instalar. ¿Ya lo conoces? Disfruta de su innovador diseño y sigue cuidando a tu familia con más y mejor agua gracias a su capa antibacterial Expel, que ayuda a impedir la reproducción de bacterias. Además de su tapa plus, roscada, que evita el desprendimiento del Tinaco y contaminación del agua. Y los mejores accesorios, con la calidad y garantía que ya conoces. Encuentra la medida ideal para ti entre nuestra extensa variedad equipada, siempre con los mejores accesorios. Porque con Rotoplast tienes más y mejor agua. Ahora que conoces más acerca del nuevo Tinaco Plus de Rotoplast, es momento de ponerle un plus a tu vida con el Tinaco más querido de México. Para más contenidos interesantes, te invitamos a seguirnos en nuestras redes sociales. ¡Hasta la próxima!